hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal moda y tendencias gracias por acompañarme el día de hoy en este vídeo les mostraré hermosos office super casuales para utilizarlos día a día estos office son muy cómodos utilizando algún leggings algún pants super cómodo y casual pero muy moderno y con mucho estilo espero te gusten mucho estas ideas te muestro estas ideas que seguramente te van a encantar son muy modernos que están en tendencias espero te inspiren a lucir muy hermosa en un outfit muy casual y cómodo me serviría de mucha ayuda si compartes este vídeo regalándome un like y déjame saber en los comentarios que te parecen estas ideas si eres nueva te invito a suscribirte a este canal y yo las dejo con este vídeo hermosas espero que les gusten mucho gracias por acompañarme que tengan un excelente día y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!